Esa peña, aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy tenemos en el canal uno de esos vídeos que me gusta a mí hacer en los que enseño mi colección primero de una expansión y luego abrimos material de esa misma expansión buscando las cartas que nos faltan. Y en este caso, si habéis visto la miniatura, no tiene ningún misterio, lo que tenemos hoy es... Otra vez Leyendas Luminosas. Tenemos aquí de fondo una y aquí de fondo otra. Pues hoy vamos a estar enseñando la colección de... Como tengo ahora mismo la colección de Leyendas Luminosas, las que tengo, las que me faltan y demás. Y luego vamos a estar abriendo otra TV de Leyendas Luminosas. Una TV que, si visteis el último vídeo especial, que creo que fue el del aniversario, que abrí una de ellas, ya dije que me la había guardado del stock que salió hace tiempo aquí en España para abrir como en plan especial que seguramente no iba a abrir más porque ya no había nada. Pues antes lo digo y antes vuelve a salir esto de Leyendas Luminosas de las cajas de entrenador élite. En este caso solo he comprado una más. Podía haber comprado alguna más, pero dije, pues bueno, voy a comprar solo una que seguramente la habrá también y a ver si tengo suerte y consigo lo que me falta. Y nada, pues eso, lo dicho. Lo primero, como siempre, nos vamos a ir a la otra mesa en la que grabo mejor desde más arriba. Vemos cómo está la colección y después abrimos la caja. ¡Vámonos! Pues aquí estamos ya, en la mesa. Vamos a ver la colección, que hoy va a ser, la verdad, que bastante rápida porque esta colección es corta. De hecho, por eso la tengo ya casi a completar. Me faltan solo siete cartas. Y a ver, yo qué sé, igual hay mucha suerte y la completo sería casi imposible. Pero bueno, vamos a empezar como siempre con las de tipo planta. Ya sabéis, las que estén en reverse delante, detrás está la versión normal, la que no es holográfica. Y en este caso va a empezar con Bulbasur, Ibisur y Venusur, iniciales de tipo planta. Y en este caso solo va a haber nueve cartas de tipo planta en la colección. Y aquí ya tenemos la primera faltante, que en este caso es el Genese luminoso. El primero de los luminosos que me faltan, me faltan todavía tres, si no me equivoco. Vamos a pasar por aquí. Las de tipo fuego también son cortas, en este caso solo son ocho y no hay inicial de tipo fuego. Ya veis aquí el de tipo agua sí que está, pero de tipo fuego no hay ningún inicial de ninguna generación. Y aquí tenemos la primera así importante, que es el Entei GX, que me ha salido varias veces abriendo leyendas luminosas. Y la arvesta, agárrame esta. Y luego eso, las de tipo agua, empiezan con Totodile, que sí que tiene inicial de tipo agua, Croconau y Feraligator. Por aquí tenemos más de tipo agua. Y por aquí tenemos el primero de los luminosos que tengo, que en este caso es Volcanion. Que este lo conseguí en la primera ETB que abrí, en la primera caja de entrenador elite de que abrí. La verdad que me vino bastante bien esa caja y uno de los luminosos que me vino fue el Volcanion. Vale, vamos a pasar por aquí ya las de tipo eléctrico, que tiene Pikachu. Como no, tiene que haber siempre un Pikachu en la colección. Y Raichu GX. Luego tiene por aquí alguna de tipo eléctrico más. Zekrom, que está muy chulo el arte. Y nos vamos con las de tipo psíquico, que empieza con un Ekans y Arbok. Por aquí un Mewtwo, que casi no se ve, que está aquí atrás. Que está muy chulo, la verdad que las GX y V que suelen hacer de Mewtwo, la verdad que me gustan bastante los artes. Si habéis visto los de Pokémon GO, que han sacado dos Vs más alguna promo. La verdad que están muy chulos todos los artes de Mewtwo. Por aquí, faltante, tenemos el Mew. Mew luminoso, que tengo muchas ganas de conseguir porque me gusta mucho ese arte. Y otro luminoso que tenemos por aquí, que es Jirachi. Pero en este caso, brillante. No es luminoso porque está en francés. Esta tengo ganas de conseguirla en español. Esta la conseguí. Lo primero que abrí de leyendas luminosas, que fue en el canal también, fue en francés. Porque no había en ese momento nada de stock en España. Y me vino el Jirachi, pues de momento, mientras no lo consigan en castellano, ahí está. Vale, vamos a pasar de página, que ya vamos terminando casi. De tipo lucha, solo hay una. Un Stunfish ahí solo, de tipo lucha, curioso. De tipo oscuro que tengo por aquí el Zoroark. El Zorua, la verdad que el arte del Zorua me gusta mucho. Que tiene aquí, creo que lo digo siempre que abro leyendas luminosas. Con el Zoroark, Unibeltal por aquí. El Jupa también está muy chulo. Y aquí también, otra faltante, otro luminoso, el Rayquaza. Que también tengo muchas ganas de conseguir el Rayquaza luminoso, que es de color negro. Está muy guay. Por aquí tenemos otro luminoso, pero otra vez en francés. Que es el Arceus Brilliant. Pero este igual os suena, si seguís mis vídeos, que diréis. Pero si este lo tenías en español. Y efectivamente, lo tengo en español. Pero en este caso, es una de las cartas que grabé en la última tanda. Y aquí está el Arceus Luminoso. Pues como lo tengo también en francés, pues en el álbum está en francés. Y ya empiezan las de tipo entrenador. Nada, algunas de entrenador ahí. Tilo, Lilia, Cría Pokémon. Vamos a pasar por aquí. Las últimas de entrenador. Y empiezan ya las tochas de la colección. Las gordas, que hay muy pocas. Empieza con un Entei GX Full Art. Aquí faltaría el Mewtwo GX Full Art. Que está muy chulo. Que es el mismo arte que el del Rainbow. Por aquí arriba tenemos Cría Pokémon. Que esta es la única de momento que he comprado de la colección. La compré hace un tiempo porque pensaba que no iba a abrir más. Y seguro que ahora que la he comprado me ha de tocar. Por aquí faltaría el Entei GX Rainbow. Que es el mismo arte que este, pero en Rainbow. Por aquí tenemos al Raichu. Aquí faltaría el Mewtwo. Pero también nos puede sonar de que lo tenga. Porque igual que el Arceus, está gradeado. Por aquí. Esta es la que iría en este hueco. Lo tengo gradeado. Ahí ya veis, con un 9,5. Y luego las dos que faltarían serían el Zoroark GX Rainbow. Y por último, el Mewtwo de laboratorio. Que también tengo muchísimas ganas de conseguir. Que es la secreta. Bueno, son todas secretas las Rainbow. Pero es la secreta más gorda de la colección, por así decirlo. Y luego aquí tenemos Energías Reverse. Que vienen en la colección. Algunas también. Yo creo que ahí tengo alguna más por detrás. Aquí detrás hay otra. Pero bueno, no las voy a sacar. Pues nada, esto es como tengo ahora mismo. La colección de Leyendas Luminosas. Así que vámonos a la otra mesa. A abrir la TV. Y a ver si hay suerte, sacamos algo. Pues nada, ya estamos aquí otra vez en la mesa. Vamos a abrir la cajita. Y a ver si hay suerte, ya habéis visto. Me faltan 7 cartas. Creo que si no he contado mal. Son 10 sobres. Alineándose todos los astros podría conseguirlas hoy. Pero es imposible sacar 7 hits. 7 hitazos de una TV. Es hiper complicado. Es muy difícil. Y no creo. O sea, como mucho igual 1 o 2. Se han caído por aquí atrás los dados. No voy a pararme en la... Por ahí tenéis el código primero. Que no voy a pararme en el contenido de la caja. Porque ya lo he enseñado alguna vez. Ya sabéis, pues lo de siempre. Los dados, los marcadores, los separadores, las energías, el marcador GX, no sé qué. Vale. Y lo que tiene este especial, esta cajita. Que no lo voy a encontrar. Que no sé dónde la he dejado. Por aquí. Es la cartita promo de Ho-Ho Luminoso. Está muy chulo. Tengo que conseguir todavía la de Lugia. Que la tengo en francés. Y la de Celebi. Que me gustaría conseguirla también en castellano. Pero aquí está la del Ho-Ho. Que la vamos a dejar por aquí fuera. Esto aquí dentro. Lo cerraremos. Lo apartamos. Y vámonos con la apertura de los sobres. Como siempre, ya sabéis. En este caso, cuando son ETVs de colección especial, pues son 2, 4, 6, 8 y 10. Y a ver si hay suerte. A ver si viene algo. A ver si por lo menos uno de los luminosos que me falta. Aunque sea el Genesec, por lo menos. Y a ver si, ojalá, el Mewtwo de laboratorio. O el Mewtwo GX, el Fular que me falta. O si es repetida, pues por ejemplo, un Mewtwo GX Rainbow. Pues tampoco está tan mal. La venderé o lo que sea. O la intercambiaré con alguien por lo que me falte. Vale, vamos a empezar con el primero de los códigos. Y como siempre, 4 hacia adelante. Y energía de tipo planta. ¡Ole! De tipo planta. Acerté. Empezaremos con Feraligator, Ultra Ball, Cría Pokémon, Buistel, Totodile, Torcoal, Pikachu, Jinx. Super Levante va a ser la primera carta reverse. Y detrás, pues un marsado holográfico. Que ya sabéis que en este caso, las ruedas de la colección son todas holográficas. Vale, vamos a seguir. Otro sabecito más. Igual habéis notado un pequeño corte porque tenía que mover la luz que la tenía mal puesta. Y no estaba enfocando. De hecho, no me gusta mucho cómo se ha quedado. Pero bueno, vamos allá. Con el segundo de los sobres. Vamos a abrir de este lado. Por aquí. Código. 1, 2, 3 y 4. Y energía de tipo fuego. De tipo eléctrico. Golwurk. Tilo. Feraligator. Minun. Jinx. De esta estaréis cansados de ver las cartas porque como son pocas, 70 y pico, pues salen siempre las mismas. Carnivine. Y... ¡Vamos! Rayquaza luminoso. Perfecto, perfecto. Una de las que me faltaba y tenía muchas ganas de conseguir. Va, perfecto. El segundo sobre encima. Va, igual... Ojalá venga alguno más. El Mew. Si viene hoy el Mew. Ya, va. Chillo. Yo creo que chillo. Perfecto. Va, no me lo esperaba, eh. La verdad. No tenía mucha esperanza. Rayquaza luminoso. Bien, bien. Por fin. Por fin el Rayquaza luminoso. Qué chulo está. La verdad. Me encanta el Rayquaza ahí en color negro. Que también lo han hecho luminoso cuando... Como el Charizard. El Charizard cuando es shiny es negro también. La verdad que contentísimo. Ya, aunque no me salga nada más en la ETV, ya estoy contento con este Rayquaza. Pero vamos, vamos a pedir más. Que solo he abierto dos sobres. Faltan todavía ocho. A ver si viene alguna cosilla más. Por aquí. Código. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos con energía de tipo... Lucha. De tipo Hada. Mira, no me acordaba de las... De tipo Hada. Que todavía no... En esta época no las habían quitado. Tilo. Voltor. Croconow. Scraggy. Torracat. Lusle. Stunfix. Rivers. Y... ¡Vamos! Otro luminoso. Girachi luminoso. Pero esto qué es. Dos seguidos. Y encima el Girachi que me encanta. Y lo quería conseguir en castellano porque lo tenía en francés. Ya lo habéis visto. Y quería conseguirlo en castellano. Casi hubiese preferido alguno de los que me faltan. Pero... Buah, me sirve también. Buah, madre mía. Como está, descentrado. No me había fijado. Pero bueno, me da igual. O sea, me da igual. Esta es un... Es un Girachi luminoso. Segundo luminoso seguido. Estoy flipando, la verdad. Va a ser igual esta... Esta de TV como la primera que abrí. Que también me salieron dos... O sea, fue increíble, la verdad. Dos luminosos y el... Y el Mewtwo GX Rainbow. La verdad que... Imaginaos. Igual viene hoy el... El Mewtwo de laboratorio. Pues sería... Sería totalmente la caña. Vamos, la verdad que... Muy contento con la apertura. Ya que no tenía una apertura así... Tan grandiosa yo creo que tiempo. Las últimas han estado bien. Pero... Pero eso. Bien. Sin más. Han salido cosas. Pero hoy, la verdad que... Muy, muy, muy contento de momento. Energía de tipo fuego. Se me ha olvidado de hacerlo de... Lo de adivinarlo. Pero bueno, ya. Estoy ya flipando. Volcarona. Zorrakat. Lusle. Zorua. Ibisur. Torqual. No me daño. Rivers. Y... Viricio en holográfico. Bueno, si hubiese salido un tercero seguido ya... Vamos. Me desmayo yo creo. Vamos por aquí. Vamos ya la mitad. Si no me equivoco... No. Vamos. Cuatro sobres solo, la verdad. Dos luminosos de cuatro sobres. Increíble, la verdad. Vamos a ver... Qué tal este sobre. Que igual lo mismo ya no viene nada más. Pero... Pero bueno, yo ya solo con ese Rayquaza... La verdad que muy contento. Y encima con él... Acompañado del Jirachi. Que es... El Jirachi es un Pokémon que me encanta. Me gusta mucho el... El Jirachi es como muy cute. Si es Pokémon. Pues perfecto, la verdad. Que muy, muy contento con la... Con la apertura de momento. Que a ver si... Es... Paso ya a ser increíble. Así que da con una muy buena apertura. Golet. Energía. Reverse de tipo planta. Y... Jupa. Holográfico. Está muy chulo el arte... Lo lo he dicho antes. El arte del Jupa. Me encanta. Pero bueno. Como ya lo tengo, pues... Pues prefiero otra cosa, la verdad. Ahora sí. Llegamos la mitad. Vamos a ver... Que nos depara la otra mitad. De momento la primera ha sido muy, muy buena. A ver si la segunda está también bastante bien. Por aquí. Por aquí. El código. 1, 2, 3, 4. Y energía de tipo... Agua. De tipo metálico. Doble. Energía incolora. Lepard. Electro. Golet. Croconow. Está haciendo cosas raras la luz. No sé si luego en la grabación se verá. Larvesta. Agárame esta. Pero aquí la estoy viendo un poco raro. Plusle. Reverse. Y... Vale. Que he dicho hace un momento cuando habéis visto el vídeo de la colección. Que es la única carta que compré. Pues... Como la compré. Y he abierto más. Pues me iba a volver a salir. Pero bueno. Oye. Pues perfecto. Otro hit más. Que una cría Pokémon Full Art. Me hubiese preferido el Mewtwo. Que me falta. Pero bueno. Perfecto. Tres hits. Tres hitazos de... De momento. La verdad que muy, 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 muy contento. Y aún cuatro sobras más. Oye. Quién sabe. Igual un cuarto hit. De momento de las... Dos. Que he abierto. La primera fueron tres hits. Y la segunda fueron dos. Que si la visteis. Esa apertura la verdad que fue bastante pobre. Porque fueron dos GX normales y corrientes. Creo que fueron el Entei y el... Y el Zoroar. No me acuerdo muy bien. Cómo fue. Pero fue muy, muy pobre. Y esta de momento pues... Tres hitazos. La verdad que... Que está muy, muy bien. Estas... Etv's la verdad que... Son... La verdad que bastante random. Bastante aleatorias. Lo mismo te viene una increíble. Que te viene una... Pocha. Yo creo que de esta he llegado a ver sacar. La revesta. Agárrame esta. Dos Mewtwo's de laboratorio de una... De una ETV. Que fue eso increíble. Ultra Ball y... Latios holográfico. Que eso. Imagínate abrir una ETV y sacar dos... Dos Mewtwo's de laboratorio de una ETV. La verdad que es... Es la leche incluso de... De destinos ocultos también he llegado a ver... Sacar dos Charizard Shiny de... De una ETV. A mí no me tocaran esas cosas, no. Pero bueno, oye. Tampoco me quejo, la verdad. Código. Que es el antepenúltimo ya. Energía de tipo... De tipo eléctrico. De tipo psíquico. Lilia. Super Levante. Cris. Enfoca bien. Sromis. Minun. Quilfis. Zorua. Ya he dicho antes que el arte me encanta del Zorua. Blasle. La revesta. Agárame esta en reverse. Y detrás... Reshiram. Holográfico. También muy chulo el arte del Reshiram. La verdad que las raras de esta colección... Hay algunas con un arte muy, muy chulo. Pero bueno, como ya las tengo todas... Pues tampoco... Tampoco las busco. Lógicamente. Vale. Penúltimo. Ahora sí, penúltimo sobre. Vamos a ir terminando ya. Por aquí. El código. Esta va a ser una energía de tipo... Metálico. De tipo planta. Lilia. Mueve daño. Ultrabol. Torcoal. Ibisur. Otro Zorua. Litten. Quilfis. Venusur. Reverse. Que yo creo que me faltaba encima la reverse. Y detrás... Valkia. Holográfico. Bueno, se ha relajado la cosa. Ha empezado la cosa medio fuerte. Pero bueno, ya se ha relajado y ya... Nos vamos a ir. Que tiro todas las cartas. Nos vamos a ir con el último sobre. Que aunque no salga nada... Yo estoy ya muy, muy contento. Sobre todo con ese Rayquaza. Las otras ya las tenía. Aunque el Jirachi lo quería para cambiar el idioma. Pero bueno, muy, muy contento. Vale. A ver si quiere salir el último. Por aquí. El último de los códigos. Nos vamos a ir con cuatro. Energía de tipo... Agua. Vamos. De tipo agua. A ver si hay suerte. Y al haberlo acertado, viene algo. Quería Pokémon. Lilia. Stamfisk. Bulbasaur. Bulbasaur. Golet. Voltorb. Brilum. Reverse. The Weasel. Y... Que el de off holográfico. No ha habido suerte en el último sobre. Pero bueno. Vamos a hacer un repasito. Y me despido. Pues nada. ¿Qué es lo que ha salido hoy? Ha sido poco, pero muy intenso. Una cría Pokémon. Full Art. El Jirachi. Luminoso. Muy chulo. Y este espectacular Rayquaza. Que era mi que me fijo. También está un pelín descentrado. Pues nada. Esto ha sido todo con la apertura de hoy. Yo me despido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y nos vemos en el próximo vídeo.